El ambiente está caliente, caliente, huele a muerte, muerte, nos protégeme ya, ya A mis enemigos yo no les doy yo su confianza En el minuto de ahuevo te matan, te la meten en las cien que te has cuereao A mis enemigos yo no les doy yo su confianza En el minuto de ahuevo te matan, te la meten en las cien que te has cuereao El demonio se apareció buscando alma pa' llevarse la mente La calle está caliente y hay guerras y las vecinas viernan Tiempo de Siria se mata entre bandas por negocio malo ahí Hay mucho hipócrita, sí, puerca, di que amigo en la buena y en la mala Y en la mala tú no lo vi, son los primeros que te da la espalda y no dicen es que na' A mis enemigos yo no les doy yo su confianza En el minuto de ahuevo te matan, te la meten en las cien que te has cuereao El que hierro mata hierro morirá, así es la vida de un ya está Antes se tiraba un cinco, ahora te meten tu tiro Ya nadie le tiene miedo a Dios Ahora se tiran confeti, fuego artificiales celebrando la muerte de un personaje Dios mío, cuídame de la torrente que me quiere afectarme A mis enemigos yo no les doy yo su confianza En el minuto de ahuevo te matan, te la meten en las cien que te has cuereao Hay guerra, como se disparan, como se matan entre manos y bandas Hay que no buscamos la paz, yo con Dios donde quiera que vaya Hay asesinos silenciosos, endemoniados bien volados en la avenida andan Esperando la ficha para hacerle una cama, para quitarle la lengua y dejarla en corbata A mis enemigos yo no les doy yo su confianza En el minuto de ahuevo te matan, te la meten en las cien que te has cuereao Tiran en el monte, en el hueco, te desaparecen, te entierran y a nadie creen en nadie Así es la vida de un gángster, va en toda la guerra, combate, revolver, no se quiere ir Obliginarlo malo, mandándole mesa, 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 amigos con los amigos traicionaron En el nombre del Señor Jesús, te arrependo demonios Yo, el pianista, Yeshua, yo, no a la violencia Obliginarlo malo para el side, yeah man DJ Maldá, la pauta monstruosa, yo, Yeshua, yo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!